Se esta cargando todo Adiós a los cañones Este es el segundo boss Y la pava va a montar encima Este boss en el LPR Y no, en los RTP Y yo no logre hacerlo No llegue a tiempo Pero tiene pinta de ser jodido Cuidado Tromba y esta apuntando hacia mi Los DPS se amelen detrás Cuidao, cuidao, quitao de ahí enfrente Y ahora me deja aquí a otra hija de puta ¡Hala, las vidas, tú! Oh, oh, oh Oh, gracias por... Tromba y me va a lanzar a mi Gracias Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Cuidado 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 Como cheque viene me quito mejor Si que viene Vale A ver que va a hacer ahora que no tengo ni idea Me he hecho el OCD, me estaba acelerando Yo tambien Vale Combustible y fuego no es bueno Oh si a la que me ha dado Me la he comido vale entera Y yo tambien Bombas van La bomba hay que petarlas creo Si 5 4 3 2 1 Joder 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 2 12 12 2 Menudo cambio del primer boss al segundo Mucha vida Tienes blancos No? Si es que al primero se me va a llevar boss El primero ha sido así rápido de pasarla, entrando un paseito para que vayan entrenando para este No me puedo quedar hierro, no se me pone el 12% de daño. Esto es normal, un heroico. A ver que viene. Uy, no me ha dado por los pelos, creo yo, eh. Se me ha muerto el tanque. Se me ha muerto un tanque. Eh, bichos. 5, 4, 3, 2, 1. Cuidado. Eh. Oh. Cuidado. Es que la tromba también. Oh. Los tanques no cogen a los que hay. Suelto. Es que la tromba también tiene huevo, eh. Inflige 100.000 puntos de daño de fuego a todos los enemigos. Oh, que viene. Por cada punto de impacto. A ti que te ha matado la tromba. Si. Hostia, que se va al 18% otra vez. Tu verás. Combustible. Mejor apartarse del combustible. Enay. Ah la. ¡Cuidazo! Vale, ahí baja 5, 4, 3, 2, 1 Ahora es cuando se le hubiera echado el fútbol No, pero ¿se ha echado antes al principio? Si A menos que ha pasado 10 minutos ya Creo, ¿no? Yo tengo 3 Ah, yo como un muerto vale poco Es que no sé si es de antes, no, no es de antes porque ha sido de fútbol Ha pasado más de 10 minutos ya ¡Cuidado! 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 Me va a caer a mí ¡Rápido! ¡Eyección! 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 Un res, por favor ¡Lud! ¡Y un plano! ¡Avanza! ¿Me sirve el loot? No me ha dado, me ha dado plano Me da versatilidad en multigolpes, me quita maestría ¡Buf! Ya lo veré Ya lo veré después ¡Gracias! ¡Gracias!